Uno de los bailes más importantes y tradicionales del Carnaval de Huachinango es la danza de la culera. El Carnaval de Huachinango es una tradición que data desde los años 70. El Carnaval Huachinango El Carnaval de Huachinango es una tradición que empieza desde los años 50. La comparsa de los Huachinango más numerosa es de 760. 3